Una sopa de trigo sarraceno. Por los ingredientes que tiene es ideal para épocas de cansancio, tanto físico como intelectual. También para personas que tienen problemas articulares o de huesos. Y también para mujeres embarazadas. Los ingredientes que vamos a utilizar son 4 zanaholias cortadas, 2 nabos cortados, 2 chidibias cortadas, 1 cebolla grande, 1 rama de apio, 4 cucharadas soperas de trigo sarraceno, semillas de sésamo, aceite de sésamo y aceite de oliva. Salteamos la cebolla con un poquito de aceite de oliva durante 3 minutos. Luego añadimos el agua, la zanahoria, el nabo, la chidibia, el apio, el trigo sarraceno y el aceite de sésamo. Dejamos hervir durante 45 minutos. Pues ya está hecha la sopa de trigo sarraceno super reconstituyente. Yo le voy a poner unas poquitas de semillas de sésamo y esperaré a que enfríe para tomármela. Y vosotros, comed mucho y bien.